En New York, probablemente el local de sabor más rancio en cuanto a decoración. A mí me recuerda aquel local que hay en Barcelona que se llama Sibeles, probablemente muchos conoceréis porque alguna vez se ha realizado allí conciertos de rock. Probablemente el local que en estos momentos también figura en la cabecera de las listas de popularidad y es el sitio donde la gente más característica musical de Nueva York se cita cada noche. Entraremos en el Ritchie y vamos a encontrarnos con un grupo muy interesante. Vamos a ver a algunos ingleses que se presentan por segunda vez en Nueva York y creen que esta es la vencida. Vamos a escuchar a The Cure aquí en Ritchie. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí en el Ritz de Nueva York hemos encontrado una actuación sorpresa, la de un grupo llamado The Cure, un grupo británico del cual nos habían hablado muchísimo. Es un grupo que tiene tres discos grabados, uno creo que ha aparecido en España, pero prácticamente entre nosotros son unos desconocidos y sin embargo la prensa británica y la prensa de algunos países centroeuropeos opinan que dentro de la New Wave es el grupo del futuro. ¿Sois vosotros un grupo de New Wave? Depende de lo que entiendas por ello. Los términos psicodélico y New Wave están tan usados estos días que realmente se confunden. Si por psicodélico se entiende la música de los años 60, nosotros no lo somos, pero si es por el colorido y por el ambiente, nosotros sí que lo somos. ¿A qué atribuyes, Bob, el interés del público y de la prensa respecto a vuestra música cuando hay tantos grupos en la New Wave? Bueno, creo que lo nuestro es el intento de escapar de los clichés que envuelven el rock and roll y manteniendo la idea de usar los instrumentos como se usaban antes. No es solamente intentar ser diferente, sino acercarse a las cosas desde un ángulo diferente. ¿Es cierto que estáis usando en esta actuación americana los instrumentos de Pink Floyd? No en esta gira. En Inglaterra y Europa, cuando hicimos la gira anterior, hace un mes, usamos una parte muy pequeña, ya que todo el material de Pink Floyd es enorme. Solo usamos una pequeña parte, principalmente porque queríamos usar el mejor equipo de sonido de Inglaterra y lo tiene Pink Floyd. Esta fue la única razón de usarlo, porque queríamos el mejor sonido. Es donde el atribuimiento se empezó. Es solo desde un punto de vista técnico. Ellos se usaban el mejor equipo y queríamos que sonar bien. Para ti, ¿qué diferencia hay entre la New Wave europea, concretamente la New Wave británica, y la New Wave americana? Creo que el aspecto social de las dos es totalmente diferente. Nuevamente, el término New Wave es tan ambiguo. En América consideran New Wave a squeezy, a Tom Petty y grupos como estos, y para mí no lo son. New Wave está en medio del rock and roll. En Inglaterra, la idea de New Wave es la de romper barreras y hacer lo que cada uno quiere. Los grupos que consideramos New Wave no tocan música punk. Usan sintetizadores y hacen música electrónica. En América consideran que con la New Wave tiene que haber cuero, cadenas, etc., y están un poco detrás de la propia idea. La New Wave en Inglaterra empezó con el punk, que era un acontecimiento social que se creó por lo que ocurría en Inglaterra, y era específicamente en Gran Bretaña. Y la idea de los grupos americanos intentando copiarlo creo que es estúpido. Pero al mismo tiempo hay grupos en América que ven la New Wave con otro sentido, como los Hawking Tets y Televisión, por ejemplo, que funcionan y tocan música que es realmente buena, pero no tienen nada que ver con los grupos ingleses. Los problemas son diferentes y las preocupaciones por lo que en los temas se refiere también son distintas. Realmente no lo sé. Es a lo que hemos venido. Tocamos para un público que creo piensa igual que nosotros, básicamente los que vienen a vernos. El año pasado, cuando actuamos aquí, vino mucha gente porque somos ingleses, o un grupo pungo, tenemos esa imagen. Y no fue el público ideal, se mantuvieron a la expectativa, distantes. Y esta vez creo que porque han escuchado nuestros discos más, entienden los diferentes aspectos de lo que intentamos hacer. Es entretenimiento, no entretenimiento vacío, porque con nosotros te has de sentir involucrado si quieres entendernos. Lo que puede hacer en América de Cure, creo que lo estamos viendo a través de esta presentación, importante presentación de un grupo como es en el Ritz de Nueva York. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!